Augusto Mosquera, el Mosco, el organizador de los Rey de Reyes de la Trova, no se quedó con las ganas de hacer un festival de la trova en su barrio, en el municipio de Bello, en el Trapiche. Allá a principios de los años 90 se hicieron varios festivales de la trova. En 1992 hubo una tanda fantástica entre el gran minicicui que venía de ganar el Festival de Sábados Felices y el apenas novato Tutti Frutti. ¡Disfrútenla! Hoy luce un gran suspiro, ¡qué bueno que sea con vos! ¡Muy buena suerte, Ramiro! Traigo trovas en el alma y gritaría a vos en cuello un saludo cariñoso a este público tan bello. También cariñosamente, hoy saludo a esta gente, de parte de los troveros, hijos nativos de Oriente. El uno este marinilla, viejo allá en los escenarios, y el otro más abajito, un muchacho del santuario. Un muchacho del santuario que trova con buena facha y que todavía sabe de papás y de arracacha. Viene toda la razón, más usted en algo se friega, en mi tierra montañita la remolacha no pega. La remolacha no pega, no pega la remolacha, eso no se lo había dicho, yo le dije, fue arracacha. Usted me dijo, arracacha, que es un cultivo mejor, pero es que para que pegue le hace falta más calor. Es mejor que tu tiburote se vuelva para el oriente, porque tampoco los bobos pegan en tierra caliente. Por eso yo me he dado cuenta, que el pie allá en mi territorio, por ese minisicui se mantiene en consultorios. Dice que yo estoy muy loco, es un novio testimonio, por eso vine aquí a ver yo, aquí queda el manicomio. Deje de ser mentiroso, solo corrijo enseguida, aquí queda es un cielito y una escuela de la vida. Una escuela de la vida, donde la gente se esfuerza, por saltar todos los muros y atar la camisa y fuerza. No sé si será verdad, yo lo entiendo simplemente, a mí me está pareciendo que esta es una buena gente. La gente ya es buena, aquí no le dan el palo, cuando ha visto tu trifrutia a un antioqueño malo. Malos nunca los he visto, pero somos muy famosos, por berracos comerciantes, lanzados y mentirosos. Yo se he visto malos paisas, y hoy aquí en el escenario, uno malo que se llama Tutti Frutti, el del santuario. Mire que casualidad, se vinieron en pandilla, uno malo de santuario, tres malos de marinilla. Tres malos de marinilla, el verso no es todo ajeno, porque es que aquí en Bello sabe un maluco, también es bueno. No sé si será verdad, le dé resultado el truco, pero es que Germán Darío es un maluco, maluco. No se ponga usted rabioso, tranquilo usted tutti frutti, lo hacía por darle cola y es pa' que no se menputti. Yo tampoco tengo rabia, con usted mi music queen, solamente a echarle flores y unas bullitas venir. Si a usted le gusta la trova, por favor antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse.